Vecino, vecina, ¿qué está esperando? Busque su silla y venga a la novena fiesta de la identidad y el patrimonio. Música, comidas populares y el recuerdo de los años dorados de Liebig. Un producto que todos recordamos. En una época cuando trabajaba Liebig se llamaba la cocina del mundo. Cuando en tiempo de guerra, a esta fábrica. Como ustedes pueden ver en la lata donde dice Liebig, corne, bef. Un pueblo que la gente no olvida. Soy nacido en este pueblo, hace 73 años. Trabajé en el frigorífico 31 años y hoy estoy en la clase pasiva. Una historia real a orillas del río Uruguay. Yo no quise entrar más acá. No quise entrar más. Liebig, un pueblo en busca de su identidad. Domingo a las 18. Televisión Pública Argentina.